Les doy la bienvenida a nuestro seminario de enseñar contabilidad bajo globalización y con uso de la tecnología actual, que va a ofrecer en esta oportunidad en tres sesiones nuestra relatoria que ustedes también conocen, Héctor González, contador auditor, magistro en auditoría y contabilidad, experto en contabilidad internacional, asesor tributario y financiero de empresas nacionales e internacionales. Así que la metodología que vamos a usar es que ustedes pueden, lo más interactivo posible, Héctor va a usar una presentación PPT que después se los vamos a hacer llegar, igualmente estamos grabando en este momento, así que esta grabación también va a estar disponible una vez que se acaben las tres sesiones, y lo importante es que ustedes durante el desarrollo de la sesión vayan haciendo todas las preguntas que quieran, ya sea levantando la mano o a través del chat. Si la escriben, nosotros se la planteamos a Héctor, y si no, ustedes mismos pueden interrumpirlo y hacerla porque no es considerado interrupción, sino que por el contrario eso va a nutrir hacer una presentación más entretenida. Así que que tengamos una agradable jornada y bienvenido a todos. Recuerden poner su nombre y colegio en el chat para la asistencia. Adelante, Héctor. Bien, buenas tardes. Me presento, ya me mencionó Pilar. Mi nombre es Héctor González, hago clase hace harto año en varias partes, sobre todo en el tema del Colegio de Contadores de Chile, en las diferentes regiones, en todo el país a través del colegio. También hago clase en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, en la Universidad de Talca, en el DUOC, en la Universidad Autónoma, en, bueno, en varias partes. En la Universidad de Sevilla, en la Universidad de Buenos Aires, en Guadalajara. Pero la idea mía era hacer una clase con ustedes más interactiva para que podamos centrar lo que necesitan. Yo recibí una encuesta que ustedes contestaron, donde planteaban ciertos temas que se pudiesen hacer para enseñarle a los alumnos. Bueno, la idea es que varias de las cosas que podamos conversar aquí y podamos ir agregando en el día de mañana o pasado con los comentarios de ustedes, le sirvan después para poder hacerla en clase. También, siempre cuando uno hace clase, los chiquillos le preguntan, profe, ¿y usted tiene experiencia en el mundo real? Porque, ¿cómo que creen que hacer clase no es trabajar? Entonces, es necesario que uno también haya estado en empresas. Sí, he estado en empresas, en varias empresas. Más grandes, más chicas, de distintos rubros. Y la contabilidad ha tenido una serie de cambios, ahora último. La contabilidad era un tema que se mantuvo por mucho tiempo estancado, como que esta partida doble en algún momento se quedó ahí y no tuvo muchas modificaciones. Por lo tanto, hay una empresa internacional que hizo una presentación de preguntarle a los contadores qué es lo que se supone que los contadores necesitan para poder ver la contabilidad o enseñar la contabilidad en este tiempo. Y entonces, a través de esta encuesta que se realizó, varios de los contadores contestaron a esta pregunta, ¿cómo afecta la globalización y la tecnología al aprendizaje de los contadores? Y de los encuestados, el 90% cree que se ha producido un cambio cultural en su profesión. Si nosotros pensamos en esto que decía anteriormente, que la contabilidad había estado un poco estancada desde que se produjo este tema de la partida doble y mucha gente que enseña contabilidad dice que ese era el principio más importante de la contabilidad, la partida doble. O sea, que los activos y pasivos sean iguales y con eso nosotros sabemos que está bien la contabilidad. Este tema ha tenido varios cambios, sobre todo con la introducción en el mundo de IFRS o NIF en español, normas internacionales de información financiera, que son un poco más amplias que las normas internacionales de contabilidad, que eran las que usábamos anteriormente y que han ido cambiando hacia este nuevo formato. El 67% de los contadores consultados por esta empresa internacional, Chilf, dice que prefiere un software contable en la nube. Nosotros estábamos acostumbrados hace un tiempo atrás a usar software contable, pero en un computador determinado y ese era el computador que tenía ciertas claves y que muy pocas personas lo conocían porque estaba la información ahí y por lo tanto, cuando nos pasaba algo con el computador, quedaba la escoba dentro de la empresa y uno no podía encontrar quién se sabía las claves de acceso a este tema para rescatar esta información. Entonces ha habido un desarrollo de tecnología en esto y la contabilidad ha pasado de ser un sistema único único en un computador a un desarrollo en una nube que uno, o sea, se piensa en algo que está en alguna parte, en algún lugar del mundo y que en el fondo son servidores más potentes, que tienen un hosting y en donde se alojan la información contable. Varias empresas han empezado a desarrollar entonces este software para que sea un software que uno se pueda conectar en cualquier parte del mundo donde esté. Esto hace que la contabilidad sea más globalizada y por lo tanto la información que se maneja se pueda ver en muchas más partes y lo que se trata de hacer con la contabilidad es que todo el mundo vea lo mismo y entienda lo mismo cuando se habla de un activo, de un pasivo, de un resultado, de un gasto, que se entienda lo mismo y no que sea tan distinto como es ahora. Ahora, nosotros en Chile teníamos una contabilidad hasta hace poco manejada por principios contables generalmente aceptados emitidos a través de un boletín técnico del Colegio de Contadores de Chile. La ley le permite a esta gente del Colegio de Contadores emitir norma contable como el único organismo autorizado por la ley 13.011 en Chile para emitir normativa contable. Por lo tanto, hubo que hacer una serie de tratados para adoptar en Chile las normas internacionales de contabilidad. Los boletines técnicos que nosotros usábamos, pero alguna gente todavía sigue usando, ya no están vigentes. Fueron derogados en el año 2008 por el Boletín Técnico 78, 79, 80 y 81, derogó la normativa nuestra, nacional, y la pasó a ser esta norma internacional que se adaptó a Chile. Por lo tanto, nosotros necesitamos en ese caso tener una contabilidad en un espacio más amplio de lo que era hasta ahora un computador único en nuestra oficina y que en algún momento alguien hacía un respaldo de lo que tuviese el sistema y lo sacábamos en un disco duro para dejarlo en otro lado porque se supone que era mucho riesgo tenerlo en el mismo lugar que estaba el computador, pero después no teníamos el mismo software porque como se había actualizado y las licencias son distintas y uno ya la había comprado hace mucho tiempo, y después esa información no corría en este otro y hay una serie de problemas. Eso se ha tratado de mejorar con este tema tecnológico de una contabilidad en la nube, con sistemas que permiten hacer eso. El 70% de los contadores piensa que la industria necesita acelerar la adaptación tecnológica. Si usted conversa con una cierta cantidad de personas que trabajan en contabilidad o que están estudiando contabilidad, están mucho más cerca de la tecnología que lo que estábamos nosotros. Nosotros en algún momento estábamos más acostumbrados a otro tipo de manejo de información contable de lo que se hace hoy. Por lo tanto, esta adaptación tecnológica, por ejemplo, si uno tenía el software en un servidor en la oficina y ahora estamos en cuarentena y uno tiene que estar en su casa y tiene que trabajar con ese servidor, tiene que buscar la forma de conectarse allá para poder usar el sistema y usar la actualización e ingresar la información. Y eso se hace a través de adaptaciones tecnológicas, como por ejemplo usar TeamWeaver y entonces uno entra con ese software al computador de uno, al servidor y puede usar la contabilidad en su notebook, en la casa, conectado 100% con la oficina. Pero esa tecnología ya ha evolucionado a lo que hablábamos anteriormente, a que el sistema esté en la nube y por lo tanto uno entra a internet, ingrese a sus claves y trabaje ahí mismo y tenga la información respaldada y a mano. También aquí ha habido un cambio en el tema del servicio de impuestos internos que siempre está detrás de nosotros. Cuando trabajamos en contabilidad o enseñamos contabilidad, hay muchas cosas que se mezclan de la contabilidad con lo tributario. Si nosotros le hiciéramos caso 100% a lo que es tributario, por ejemplo el servicio de impuestos internos ha desarrollado mucho este artículo 14-TER que le permite a las empresas no llevar contabilidad. Y entonces una contabilidad muy simple, que se refiere solo a ingresos y gastos y por lo tanto cuando uno no necesita contabilidad, uno pregunta ¿para qué estamos nosotros? Si nosotros enseñamos contabilidad y desde el punto de vista tributario se dice que no es necesario llevar una contabilidad, entonces no somos necesarios tampoco nosotros, como contadores. no estaríamos quedando sin pega y también la gente que enseña contabilidad se estaría quedando sin mercado porque ¿a qué le va a enseñar contabilidad si no se necesita? Esa es una simpleza desde el punto de vista tributario, el usar una forma más simple de tributar, pero las empresas, hay que tener una consideración muy clara, las empresas nunca se han creado para pagar impuestos. Una empresa se crea para funcionar en el tiempo y para generar riqueza a los dueños o accionistas o propietario individual, pero una empresa no se crea para pagar impuestos, por lo tanto nosotros si no llevamos la contabilidad de una empresa, no tenemos cómo saber si esa empresa está bien, va mal, gana plata, pierde plata, está muy endeudada, no sabe cobrar, por lo tanto es muy necesario igual llevar la contabilidad, aunque sea un negocio pequeño, porque yo he trabajado con empresas grandes como Vinci, una empresa francesa que tiene 3.000 empresas en el mundo, pero también le he hecho clase a gente que tiene un negocio que por ejemplo en este tiempo de pandemia se ha empezado a hacer mucho, tratar de emprender algo porque la gente necesita vivir y si está encerrado y no puede salir a trabajar, no tiene cómo generar recursos y por lo tanto empieza a vender algo, empieza a hacer algo como hacer pan o vender huevos o vender fruta, y eso es un negocio que necesita tener alguna contabilidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo sé cuánto compré, cuánto vendí, cuánto me costó, cuál fue el margen, cuánto tengo que pagar de impuestos, cuánto debo retirar para mí? Entonces usar la plata que está en la caja podría hacer que la empresa no siga funcionando, no tengo cómo volver a poner la plata a funcionar, cómo pagar lo que compré, cómo poder comprar más si es que las ventas están funcionando, todo ese tema se refleja a través de la contabilidad. Entonces la gente de contabilidad piensa que la industria necesita adaptarse tecnológicamente, el 56% de la gente afirma que su productividad aumentó gracias a los avances tecnológicos, o sea, el hecho de que tenga más tecnología para usar hace que sea más productivo, porque ya no necesita tanto tiempo como era antes para desarrollar todas las cosas en forma manual. ahora se pueden hacer de manera tecnológica y con una productividad mayor. El 27% considera que el ahorro del tiempo es un valor importante para su gestión, o sea que si puede ahorrar tiempo, va a gestionar mejor las cosas que está haciendo, que es su pega. y el 58% espera adoptar aplicaciones relevantes de inteligencia artificial que cree estarán disponibles en los próximos tres años. Lo que se espera de esta inteligencia artificial en el mundo, para nosotros los contadores, cómo va a afectarnos en el futuro, se proyecta que para el año 2030 nosotros vamos a tener toda la información ingresada en forma automática desde la fuente que se emite a nuestro sistema. Y por lo tanto, si usted se recuerda que en algún momento se definía el estado financiero de la empresa, el balance, como una foto tomada en un momento determinado, por eso eran esos saldos, resulta que con estas aplicaciones esa foto va a ser instantánea y por lo tanto va a requerir que nosotros estemos preparados siempre para la foto. Porque si la información empieza a llegar en forma automática a nuestro sistema, resulta que la contabilidad ya tiene todo para desarrollarse y para estar al día, que es una de las críticas muy grandes que nos hacen siempre a la gente de contabilidad, que la contabilidad siempre es histórica. Y como es histórica, no sirve, porque está reflejando algo que ya pasó, no lo que va a pasar. Y por lo tanto, uno tiene menos posibilidades de tomar decisiones con una información que ya pasó. a uno le importa lo que está pasando y lo que va a pasar. Eso en términos de gestión. Por lo tanto, en los próximos tres años, este tema también va a tener muchos cambios. El tema tecnológico para nosotros, los contadores. Y entonces, eso hay que empezar a enseñárselo a los jóvenes que están estudiando contabilidad. ¿Cómo va a afectar esto el futuro nuestro de profesión? Mucha gente dice que como hay inteligencia artificial, los robots nos van a reemplazar. Porque un robot podría hacer la contabilidad. Si es cuestión de ingresar datos, es cuestión de sentarlo e ingresa datos. Pero, nosotros necesitamos más bien usar la información, analizar la información y reportar la información. Y esas cosas van a venir con esta inteligencia artificial desarrollada un poco más. No sé si se recuerda, pero hace un tiempo atrás, nosotros presentábamos las declaraciones de impuestos en un formulario 22 que era un papel que había que comprar en un kiosco o que lo entregaba un formato el servicio de impuestos internos en una de sus oficinas. pero hoy día el servicio de impuestos internos puede presentarle a usted su declaración de impuestos y usted puede revisarla y aceptarla y decir envío. Hace un tiempo atrás esa información solo se digitaba y el servicio de impuestos internos contrataba digitadores en las noches para digitar estos formularios 22 y después nos llamaban a consulta porque algún dato estaba mal digitado y no era lo que nosotros habíamos presentado y por lo tanto como teníamos este papel de respaldo lo llevábamos allá se corregía y se arreglaba esta situación. Hoy la información es mucho más rápida el servicio de impuestos internos nos ha obligado a trabajar con declaraciones juradas pero cada día aumentan más y entonces las DJ que le llaman los contadores están llenando un suplemento muy grande ya de información que cada vez se anticipa más. Si se recuerda este verano el 14 de febrero que para algunos están celebrando y el día de los enamorados para nosotros los contadores era el plazo para mandar las declaraciones juradas de sueldos y honorarios y el servicio de impuestos internos ya la había cargado con las boletas electrónicas por lo tanto la tenía realizada y uno tenía que revisarla y decir si estaba de acuerdo o no y si no modificarla. Los sueldos no porque la declaración jurada de los sueldos sí hay que ingresarlo uno por uno y actualizarlo y todo eso pero cada vez nos dan menos plazo y cada vez el plazo se va a cortar menos y después el servicio va a querer esta información en enero por lo tanto toda esta tecnología tiene que ayudarnos a desarrollar estas cosas en el futuro. Esto es alguno de la globalización y la tecnología como afecta el tema de la contabilidad. Vamos a mirar estos puntos y conversarlos si tiene alguna pregunta por favor hágamela y podamos conversar sobre estas cosas que estamos mirando. Hay una visión global de la profesión contable el nuevo rol del contador necesidades y solicitudes de los clientes avances tecnológicos de la profesión y una mirada al futuro de la profesión. Si hacemos un poco de historia la contabilidad nuestra hace un poco tiempo era manual e histórica. Todavía aunque no lo crean todavía hay mucha gente que hace contabilidad manual y que lleva un libro que se llamaba de contabilidad americana que era el diario mayor y que todavía lo hace para su contabilidad y hay contadores que lo llevan así porque dicen que es más fácil hacerlo. Eso significaba que nosotros teníamos mucho respaldo y por lo tanto había mucha información que teníamos que tener archivada y eran muy importantes los folios y seguir con una historia a través de archivadores con muchas carátulas pero hoy día la información está en alguna parte almacenada por ejemplo el servicio de impuestos internos hecho a funcionar la factura electrónica hace un tiempo atrás esto nos complica harto porque el tipo que emite la factura nos tiene que mandar nos tiene que avisar tenemos un tiempo para poder decir que no la aceptamos si la aceptamos si las cosas llegaron o no tiene mérito ejecutivo una serie de cosas que han cambiado a lo que era anteriormente antes del servicio de impuestos internos decía que si no estaba timbrada y no se veía el timbre no era válida la factura hoy ya en papel no hay casi no quedan ahora está metiendo la boleta como boleta electrónica están las boletas de honorario electrónica y por lo tanto toda la información está siendo electrónica y se está procesando de una manera distinta como acostumbrábamos a hacerlo entonces también como enseñamos contabilidad debe cambiar hacia esto cuando nosotros hablamos por ejemplo con profesores de otras áreas de la de la empresa de nuestro colegio los profesores de informática nosotros deberíamos ponernos de acuerdo con ellos porque los niños usan mucho en las empresas software que se debe enseñar en el colegio no software contable que además se usa pero otros software por ejemplo excel y los reportes se bajan excel el libro diario se baja excel las cuentas se bajan excel y uno puede analizarlas puede trabajar con ellas y por lo tanto uno debería trabajar con los alumnos con el profesor de informática que le enseñe cómo hacer cosas en excel y usar esta tecnología nosotros hacíamos una contabilidad financiera que era un registro de hecho histórico y que estaban ahí y que este tema del costo histórico era como una camiseta para nosotros era un principio contable que no podíamos pasar a llevar el costo histórico hoy día no existe y por lo tanto también teníamos a partir de ese costo histórico unas cosas que usábamos que se llamaba corrección monetaria y la corrección monetaria no se aplica en nuestro país hoy contablemente sí tributariamente por lo tanto al aplicar la tributariamente y no financieramente genera una diferencia de valorización entre los financieros y los tributarios y esa valorización distinta tenemos que analizar si una diferencia permanente o temporal para que sea una generadora de impuestos diferidos entonces este cambio de información nos empieza a provocar problemas para cómo enseñamos nosotros si nosotros le enseñamos al alumno que debe aplicar corrección monetaria en el activo fijo en la existencia en los instrumentos financieros y no se usa cuando vaya a trabajar va a estar haciendo algo que no se usa por lo tanto pero hay gente que me pregunta oye Héctor pero hay gente que todavía sigue haciendo corrección monetaria porque dice que lleva una contabilidad tributaria no financiera pero eso es un error porque ya lo vamos a ver un poco más adelante el mismo servicio de impuestos internos dice que la contabilidad debe ser financiera y se debe ajustar para efectos tributarios entonces es raro que uno haga una contabilidad tributaria si es financiero bueno la normativa contable en Chile que nosotros usamos en este tipo de contabilidad estaba a partir de los boletines técnicos del colegio de contadores boletín técnico número uno que tenía los principios contables generalmente aceptados 18 principios contables y que nosotros le enseñamos siempre a los alumnos como usar cuando uno está haciendo contabilidad no está pensando en qué en qué principio contable estoy aplicando como que la experiencia lo lleva a hacer las cosas con esos principios pero sin que los tenga aquí en la mente sino que los sabe aplicar la los boletines técnicos entonces decían que la contabilidad debía hacerse bajo estos principios contables y nosotros nos acostumbramos a eso y nosotros como contadores le agregamos uno el principio contable 19 que era el PQC para que cuadre y lo usamos porque a veces uno empieza a hacer las cosas y está descuadrado y dicen que los contadores decimos esta frase cuánto quiere que dé o qué número necesita pero se supone que la información tiene que estar respaldada y analizada por lo tanto estos boletines técnicos que nosotros usamos ya son para como mostrárselo a los nietos como estudiamos contabilidad ya no no se usan a partir de los últimos tres boletines técnicos que aparecen acá entre el 2007 y 2008 se derogaron todos los boletines técnicos y ya no estamos usando este tipo de normativa en nuestro país así que tenemos que cambiar la visión de la normativa que usamos a esta nueva norma internacionales de información financiera o norma internacionales de contabilidad en el código tributario el servicio de impuestos internos decía que a través de la norma en ese tiempo el artículo 16 del código tributario dice los casos en que la ley exija llevar contabilidad deberán ajustar los sistemas a prácticas contables adecuadas salvo disposición expresa en contrario los ingresos y rentas tributables serán determinados según el sistema contable que haya servido regularmente al contribuyente para computar su renta y el director regional puede cambiar eso el suplemento del año 69 dice utilizar un sistema contable no implica que sus resultados correspondan exactamente a la renta imponible porque se supone que llevamos cosas distintas tributariamente que financieramente acá hay dos cosas a destacar uno dice el servicio de impuestos internos en este suplemento del año 68 la renta bruta no puede quedar determinada por la sola técnica contable salvo que ésta se ajuste a las normas tributarias pertinentes y cualquiera que sea el sistema de contabilidad empleado sus resultados deben ser reconciliados con las normas de la ley de la renta y tendrán que ajustar en la declaración de renta la utilidad de sus balances a los ingresos costos y gastos de la ley de la renta o sea el servicio establece que hay una contabilidad distinta para las personas y para las empresas que es lo que establece la ley de la renta acá nosotros tenemos los tipos de impuestos que tenemos que también saber pero que no son lo fundamental para la contabilidad son lo fundamental para cumplir con impuestos internos y entonces tiene usted impuestos directos e indirectos a todos estos impuestos le han hecho una serie de modificaciones la última todavía están discutiendo algunas cosas con este tema de pandemia usted sabe que se han hecho otros cambios y hay empresas que van a tener una rebaja de impuestos si son pymes de un 25% a un 10 lo que se está proponiendo se cambiaron los sistemas de tributación y lo vamos a ver un poco más adelante creo que el miércoles vamos a echarle un poco más de actualización tributaria para que usted lo revise conmigo pero aquí hay una serie de impuestos y como nos afectan los impuestos si usted se recuerda mucha gente habla siempre y dice lo que tiene que hacer el estado es subir los impuestos para que tengamos más plata y podamos hacer otras cosas pero ¿quién paga los impuestos? nosotros nosotros las personas que trabajamos que estamos en una empresa no sé si usted sabe pero yo trabajo actualmente en la fundación y la raza soy el director de administración y finanzas de la fundación por lo tanto soy empleado de la fundación me pagan y me retienen un impuesto y ese impuesto tiene que ir a dar al fisco entonces pero además del impuesto a la renta usted paga otra serie de impuestos por ejemplo el IVA cada cosa que compra paga IVA independiente si tiene o no renta o sea si usted va en su auto y lo para un señor y le pide unas monedas en la calle por limpiarle el vidrio y usted le da y con esas monedas él va a un almacén y compra un sándwich y una bebida él tiene que pagar IVA a pesar de que no tiene renta entonces los impuestos no afectan de distintas formas pero una persona que gane alrededor de un millón de pesos trabaja cuatro meses para el fisco al año o sea solo recibe ocho meses de sueldo y los otros cuatro se los paga el fisco en impuesto y una persona que recibe el sueldo mínimo trescientos mil pesos trabaja por lo menos tres meses al año para el fisco entonces cuando se dice oye hay que aumentar los impuestos para que tengamos plata para hacer esto otro hay que tener cuidado porque ¿a quién le aumentamos los impuestos? eso es alguna complicación adicional bueno acá le puse oficio del año 2001 que fue cuando se empezó a hablar de este tema de poner las normas internacionales de contabilidad el servicio de impuestos internos dice que los contribuyentes en general están facultados para contabilizar los ingresos y gastos que perciban bajo los principios y normas contables de general aceptación impartida por los organismos colegiados competentes ya dijimos antes que solo el colegio de contadores de Chile puede emitir norma contable por lo tanto la norma contable que se usa es esa sin perjuicio de que pueda ajustar a los sistemas a prácticas contables adecuadas que reflejen claramente el movimiento y resultados de sus negocios en consecuencia este resultado contable que tiene en el balance determinado con estas normas contables para fines tributarios se le deben efectuar ajustes tributarios necesarios para tener una renta líquida imponible de primera categoría conforme a la ley de la renta artículo 29 al 33 ya ve entonces que a pesar de que el servicio diga que no es necesario llevar contabilidad después la pide porque está en desacuerdo con alguna cosa que usted dijo y por lo tanto la pide por lo tanto igual hay que llevarla la visión de esta profesión contable dice que ahora nosotros tenemos una información más automatizada y que por lo tanto tenemos una contabilidad de gestión ¿por qué más automatizada? ahora tenemos la información metida en un sistema contable tecnológico y estamos entonces ingresando datos cada vez con más exactitud y más rápido que antes antes podía pasar mucho tiempo para que usted pudiese hacer una contabilidad normal y hoy esa contabilidad es más rápida y está más al día de lo que se hizo anteriormente la contabilidad está más asociada al tema de gestión que a un resultado histórico por lo tanto la información contable se puede usar para decir qué es lo que va a pasar en el futuro qué es lo que está pasando ahora cómo están nuestras ventas cómo están las deudas cuál es la rotación cuáles las cuentas por cobrar pendientes cómo estamos generando intereses pagamos demasiado pagos por intereses tenemos cobranza de intereses a la gente que le damos crédito toda esta información está más rápida hoy que lo que era antes antes la mirábamos cuando ya había pasado hoy se puede anticipar por lo tanto lo que históricamente usamos para contratar gente en contabilidad fue que tuviese habilidades importantes para analizar cuentas y datos que fuera exacto en los cálculos y en respaldar bien la información o sea harto papel archivado en el voucher correspondiente con los libros que correspondían y que tuvieran cálculos muy exactos muchas muchas contadoras anteriormente usaba estas calculadoras con winch y estaba muy acostumbrado a hacer la contabilidad con eso y sabía incluso cuando se equivocaba cuando estaba digitando y digitaba el número al revés para poder borrarlo y le quedaba el registro en la winch de lo que estaba sumando cuando era mucha información uno tenía algunos trucos cuando tenía algo descuadrado decía oye si la diferencia que te dio es múltiplo de 9 o sea divide esa diferencia por 9 y te da un número exacto quiere decir que diste vuelta un número y te indicaba eso en qué posición lo diste vuelta entonces uno usaba muchas de estas cosas para hacer la contabilidad y tenía conocimientos contables y un manejo de la normativa contable y tributaria o sea tenía que estar metido en este ambiente y manejarse bien para poder desarrollar adecuadamente su trabajo esto se sigue pidiendo no que uno siga usando la calculadora ahora con wincha ahora uno usa planillas de cálculo y ese tipo de cosas pero hoy día se le ha agregado a las cosas que necesita la profesión habilidades para el uso de tecnologías y aquí los jóvenes hoy se manejan mucho mejor con la tecnología que lo que manejábamos nosotros la tecnología muchas cosas les pedimos todavía yo les pido ayuda a mis hijos cuando no puedo hacer algo con la tecnología a veces hasta el celular tiene cosas complicadas habilidades para la comunicación y aquí nos encontramos con un problema que tienen hoy las generaciones actuales más que uno los jóvenes están muy inmersos en el tema de redes sociales los jóvenes se ingresan a estas redes sociales con mucho más frecuencia que nosotros pero esas redes sociales muchas veces le juegan en contra al momento de postular a un trabajo porque dependiendo de lo que haya hecho en sus redes sociales las empresas lo monitorean y tienen un historial de redes sociales de los postulantes hoy y esa información se obtiene fácilmente a pesar de que los jóvenes dicen que lo tienen bloqueado que se permiten solo los amigos no se puede ingresar igual no sé si le ha pasado pero de repente uno está conversando de algo en la casa y dice me gustaría comprarme una estufa porque parece que está funcionando mal la que tenía en la otra habitación y le empiezan a llegar mensajes a su celular de venta de estufas y por lo tanto uno dice pero como supieron estos tipos que yo quiero comprar una estufa ni que me estuvieran escuchando lo están escuchando a través de las cosas que tiene en el celular estas aplicaciones Siri u otras lo escuchan aunque no lo crean es así entonces nosotros tenemos que guiar a los jóvenes en usar bien estas habilidades para la comunicación tienen que comportarse socialmente en redes sociales de una manera mejor de la que lo están haciendo hoy hay mucha influencia en eso de gente que entrega mensajes equivocados y hace que los jóvenes participen y expresen una opinión y digan cosas que en el futuro le van a causar un problema se necesita que las personas tengan liderazgo personal es importante en el trabajo de contabilidad hoy ¿por qué? porque nosotros nos vamos a tener que relacionar como dice el siguiente punto en equipo hasta ahora los contadores trabajan muy aislados nosotros cuando les enseñamos a los jóvenes en clases varias cosas en contabilidad muchas veces les enseñamos cómo contabilizar cómo hacer un libro diario cómo hacer un libro mayor cómo analizar cuentas cómo entregar el balance cómo cuadrar estas diferencias pero siempre solo porque necesita estar concentrado haciendo eso y por lo tanto el alumno no se relaciona con otras áreas ni el contador se relaciona con otras áreas para desarrollar su trabajo y eso es muy relevante hoy el trabajo en equipo es muy relevante en las empresas o sea las empresas no quieren alguien que trabaje aislado quieren que trabajen con el resto y que el resto lo entienda y que él pueda entender al resto nosotros en contabilidad tenemos casi un un idioma particular nosotros hablamos de una manera en que los demás no nos entienden por ejemplo decimos estoy cuadrando un asiento y uno dice ¿para qué quieres un asiento cuadrado si el tipo no sabe de contabilidad el que está escuchando dice que un asiento cuadrado es incómodo pero para nosotros un asiento de un registro que dice que hay una cosa al debe y otra cosa al haber y nosotros estamos tratando de cuadrar eso un asiento contable tenemos información manejamos datos y manejamos lenguaje que no necesariamente se entienden en otras áreas eso también hay que hacer lo que los alumnos practiquen no lo hacemos practicar por ejemplo a los alumnos con presentaciones que presente ante otros su trabajo oralmente no a través de un informe sino que pueda defender cosas o proyectar cosas o informar cosas que están en estos reportes o estados financieros que pueda comunicarlas esa comunicación es necesaria por lo tanto los alumnos tendrán que participar en exposiciones en trabajo en grupo en mesas redondas tienen que hacer presentación tienen que comunicarse tienen que poder hablar en público y además tienen que conocer otras cosas distintas que sean de la contabilidad se necesita un profesional que tenga un sentido o un conocimiento mayor de otras cosas que no sean contabilidad no solamente de los cómics o de los juegos de playstation no pero de política de economía de historia tiene que saber otras cosas es importante cuando se trabaja en una empresa además es necesario que el contable tenga una correcta planificación del tiempo para que sepa planificar su trabajo y no esté como muchas veces lo encontramos que necesita entregar la declaración jurada y el plazo vence hoy a las doce y son las once y media y está trabajando vuelto loco ¿por qué? porque no lo planificó adecuadamente porque siempre hay otras cosas que hay que hacer pero uno tiene que planificar el trabajo para usar en el tiempo correcto y entregar las cosas que se esperan con tiempo ¿Profe? Sí Bueno hace rato que quería generar una opinión en relación a las primeras diapos que usted presentó y bueno se entrecruza con lo que usted está señalando ahora en relación a la habilidad de uso tecnológico y todo y la opinión y pregunta está en relación justamente a todo este proceso donde donde muchas cosas están automatizadas por ejemplo con el mismo servicio impuesto interno la misma facturación electrónica ahora la boleta ¿cierto? la boleta de honorario y todo de hecho hoy día las cotizaciones ya no las llevamos por las planillas típicas que teníamos que estar llenando a mano y los que tenían máquina de escribir la escribían en verdad en esas planillas grandes planilleras creo que se llamaban ¿se acuerdan? Sí y recordar que los que usábamos la calculadora esa con Wincha para aprovechar también el papel lo damos vuelta y lo ocupamos también por el otro lado sí pero voy a justamente este asunto de todos estos registros que hay que estar haciendo y conectándose con el mismo servicio y ahora se me viene a la mente también lo de Previrred porque no hay simuladores entonces entonces es complejo también estar simplemente presentando de cómo funciona un sistema cómo funciona un sistema de facturación electrónica en el caso del sistema del mismo servicio ahora el mismo servicio ya habilitó el sistema para la boleta de venta electrónica pero no hay simuladores usted habló de la declaración jurada no hay simuladores que me permitan medir que efectivamente el estudiante y la estudiante esté llenando esté completando de manera correcta en este caso esa declaración jurada ese registro de compra y venta el formulario 29 ya viene se llena en pantalla ya no ya no es por mano o sea ya es muy difícil encontrar tal como lo señalaba usted los formularios irían por papel entonces bueno usted comentaba que hacía clases en la universidad y todo para nosotros es complejo acercar a los estudiantes a esto se hace así o sea imagínense cómo se hace uno a lo más presenta video y el que tiene clave le solicita la autorización a su cliente digamos para estar presentando la información para estar viendo cómo es el proceso entonces no sé si usted lo hace igual en la universidad o qué orientación puede dar justamente hacia esto porque la tecnología está aquí puesta o sea hoy día ya de hecho hasta los mismos software tienen que conversar con el servicio impuesto interno por el acuse de recibo y todo ese tipo de cosas entonces cómo complementar todo esto para justamente la enseñanza a chicos que tienen 15 16 años que claramente son tecnológicos pero tecnológicos en redes así en uso de Excel o de Word o como uno lo va haciendo en la empresa un poco más lejano de hecho hay que invertir bastante tiempo en eso sí por eso mencionaba antes que había que tener una relación con el profe de informática que enseñaba Excel porque por ejemplo yo cuando he hecho estas clases tributarias desarrollo el formulario 22 el formulario 29 estas cosas en Excel en un formulario que hice yo en Excel y por lo tanto el alumno cuando lo tiene en su computador lo va llenando conmigo en Excel y después sale el formulario listo con todos los campos y con todas las mismas cosas que tiene el formulario que vemos en pantalla y por lo tanto se puede ir simulando distintos casos o ejercicios para que el alumno se vaya acostumbrando a usarlo y después lo puede hacer en pantalla también las declaraciones juradas de honorario y de y de y de sueldos yo las he desarrollado en Excel para que uno las tenga hechas y después las ingrese y las cuadraturas bueno son con los formularios 29 con los impuestos que uno ha pagado por lo tanto uno puede tomar los impuestos pagados y ver si lo que está declarando es lo que corresponde esos son los únicos simuladores que yo he usado en el caso de la de PreviRed es más difícil porque ahí PreviRed no tiene un demo y uno tiene que crear una empresa y usarlo y declarar entonces eso es un poco más complejo porque lo que habría que hacer en ese caso para poder usar un PreviRed es con una empresa creada y ir avanzando por pantallas y tratar de recrear esas pantallas en una planilla o en una base de datos que pudiese permitir llenarlo con datos distintos pero como usted dice para ese tema no hay ninguna aplicación de demostración en el caso de la imposición lo que yo traté de hacer cuando estaba trabajando en el Duoc como jefe de carrera director de escuela hace mucho tiempo atrás hice convenios con varias empresas de software que nos entregaban el software algunas licencias para usarlas y en ese tiempo me acuerdo que usábamos Southland o Transtechnia o había una de hiperrenta del manual de consultas tributarios que hoy día es Lexis Nexis y que ellos nos donaban algunas licencias para colocar en los computadores y que los alumnos pudieran usarlas como pruebas creando una empresa multiempresas y por lo tanto se podían ir usando y esos mismos software tienen para declarar estas declaraciones juradas y el formulario 22 y el formulario 29 son las cosas que conozco que no sean las que uno tiene en la empresa en la que trabaja en todo caso en algún momento capaz que cuando terminemos este curso el miércoles les pueda mandar alguna de estas planillas que tengo en mi computador para que las pudiesen usar con los alumnos en clase de los formularios y las declaraciones juradas a ver si por lo menos algo ayuda para que ellos puedan aprender siguiendo con esto con estas cosas que estábamos conversando el uso de sistemas y documentación electrónica es relevante y aquí viene está ligado con lo que usted me está preguntando porque no siempre los alumnos saben usar como se emite una factura electrónica que hay que tener una firma digital que se puede usar con un software comprado a una de estas empresas que los venden y que están dentro de la base del servicio hay un software gratuito del servicio pero para una cantidad para empresas menores que pueden usar también a través de la página del servicio y ahí si tienen alguna capacitación para eso se tienen que tratar y analizar grandes cantidades de datos hoy día hoy día hay mucha información que se recibe en las empresas y que por lo tanto se trabaja con muchos datos también la tecnología ha permitido en estos casos que las cartolas sean electrónicas que uno pueda hacer conciliaciones bancarias en forma electrónica bajándolas del mismo cartola del banco a una planilla Excel y por lo tanto se pueden trabajar más fácilmente hay distintos documentos electrónicos pero también tiene que haber una forma de respaldar la información y respaldar la información se puede hacer a través de estos softwares en la nube o a través de algún servidor especial conectado a Amazon o a Google para que haya un hosting distinto se necesita conocimientos tecnológicos y los softwares de apoyo porque hay muchos softwares de apoyo como usted decía yo le pregunto también a mí dijo oye te conoce Excel sabe hacer una tabla dinámica puedes usar una macro no pero si se puede meter en el playstation y en la página no sé qué jugar con tales cosas o ver una película eso lo manejan bien pero este software que es de apoyo y de trabajo no tanto entonces ahí hay que tener una relación mayor con la gente que enseña esto para que sea más orientada a lo que nosotros enseñamos y por lo tanto que el alumno por ejemplo en Excel haga un libro diario o haga una liquidación de sueldo o haga una planilla de declaración jurada en Excel para que pueda aprender a usar esta información tiene que aprender el uso de los software contables ERP que son muy relevantes hoy antes no eran tan necesarios pero hoy día son los más importantes las empresas los ERP son los que se usan ya es difícil que uno encuentre algo que no esté relacionado entre todo lo que es la empresa y por lo tanto tienen módulos de contabilidad de ventas de inventarios de recursos humanos todo ya viene en el software el más importante es SAP pero las empresas grandes usan SAP hay un SAP más chico que es como un mini SAP que vale como un millón de dólares y que podría en algún momento costar hasta unos 500 o 600 mil dólares dependiendo de la versión que uno quiera incorporar pero como que no está muy hecho para chilenos porque aquí se necesita mucha precisión en las tareas que cada uno tiene que desarrollar porque si no la hace a tiempo y no la hace bien deja parado todo el resto con la información que necesita y por lo tanto no es tan fácil implementar estas soluciones en la empresa pero los software contables ERP más sencillos si están en aplicación y los alumnos tienen que saber usar también tienen que conocer las mejores formas de usar la comunicación hoy día nosotros no estamos comunicando a través de Zoom que hace un tiempo atrás no lo usaba nadie las llamadas telefónicas ahora son con video llamada por lo tanto en una reunión familiar se puede uno ver después hemos tenido como empresa muchas reuniones también a través de esto y este teletrabajo que es un tema de comunicación porque necesitamos buena internet que ustedes contaban antes que hay algunos problemas porque los alumnos no siempre se pueden conectar bueno yo lo veo aquí con mi hijo que estudia en la universidad y me dice no pero yo lo dejo sin cámara sin micrófono lo escucho no mal el profe le digo que está deshabilitada que está mal el computador entonces ¿por qué? porque siguen haciendo otras cosas o sea no están concentrados 100% en lo que están en la clase eso va a pasar con un porcentaje por lo menos no sé cómo va a funcionar este tema en el futuro porque estamos ahora en una pandemia pero no sé si este tema del teletrabajo va a quedarse en algunas cosas como algo permanente hay empresas que ya están pensando en que es mucho más barato no tener tanta oficina y que la gente se vaya para su casa y trabaje ahí a tenerlo en un lugar físico que cuesta caro y por lo tanto las empresas se podrían disminuir en tema físico y tener a la gente trabajando en su casa este es un tema que se ha discutido mucho porque la gente de los organismos los sindicatos las centrales de obreros dicen que hacer teletrabajo hace que la gente trabaje más y no hay ningún control entonces tiene que haber toda una regulación no sé cómo va a funcionar eso en el futuro pero es algo que nos tiene que preocupar en adelante para nuestra profesión ¿cómo se trabaja hoy día la contabilidad bajo tecnología actual? mucho más demandada mucho más exigida antes nosotros decíamos oye ¿cuándo va a estar el balance? ¿de qué mes? ahora nos están pidiendo que la información esté todos los días en la ingresada y que estemos al día o sea que se pueda ver hoy 7 de septiembre cómo está la empresa hoy 7 de septiembre con sus ventas sus ingresos sus gastos sus pagos cómo está la contabilidad hoy eso es una exigencia que se requiere hoy día porque las decisiones se toman en base a esa información y por lo tanto es relevante y nos va a exigir mucho más en el futuro por lo tanto esta planificación de la que hablábamos antes de planificar el trabajo y el tiempo hay que metérselo en la cabeza a los chiquillos para que salgan con esa herramienta formateada es relevante poder hacer trabajo en equipo es muy relevante los alumnos se relacionan mucho pero a través de internet incluso juegan en línea con un micrófono yo lo escucho a mi hijo que grita con otro pero no se juntan mucho con gente por lo tanto en las empresas si se requiere hacer trabajo en equipo y el alumno tiene que saber relacionarse con esas personas para hacer este trabajo en equipo y planificar el trabajo y el tiempo necesita que deba cumplir con eso porque no se saca nada con juntarse planificar y decir mira vamos a hacer estas cosas en tales tiempos y resulta que cuando llegó el tiempo el trabajo no está hecho eso no puede pasar hoy o sea la exigencia es mucha y cuando uno no tiene estas habilidades lo dejan de lado ese es el problema se queda de lado así que puede cambiar mucho también hay que entender la mentalidad de los jóvenes de hoy que no quieren permanecer mucho tiempo en una empresa lo que le interesa mucho es rotar ¿por qué? porque no se adecua a su horario él quiere tener más tiempo libre o sea tiene sus exigencias hoy distinta a lo que era uno que podía estar 20 años en una empresa hoy día los jóvenes dicen que no y los reclutadores de empresas dicen que uno es mejor trabajador si se cambia varias veces porque se adapta mayor o mejor al cambio si una persona está estable en una empresa por 20 años dicen que es complicado porque no se adapta a los cambios a pesar de que en la empresa pueden haber habido muchos cambios pero pero esa es la herramienta que se manejan hoy día en el reclutamiento de las personas para trabajar el manejo que se espera de la contabilidad y su profesional en el futuro uso de herramientas tecnológicas futuras estas que estábamos mencionando antes de que se va a empezar a ingresar información y nos va a llegar datos de todas partes y tenemos que saber bajarlo porque a veces uno dice oye ¿cómo bajo esta cuestión? no sé cómo se usa entonces todas estas cosas futuras nos van a hacer que tengamos que estar actualizados los chiquillos van a tener menos problemas con eso pero siempre y cuando se enfoquen en las cosas que se usan en el trabajo una relación de los profesionales contables con otras personas va a ser muy relevante porque tenemos que explicar cosas usar información y comunicar esa información a otras personas que entienden de una manera distinta los hechos que pasan en la empresa manejar las mejores formas de usar la comunicación estas cosas de correo las videollamadas los respaldos a través de internet usar Dropbox OneDrive Google Meet o sea una cantidad de maneras de comunicarse que hoy día están disponibles y que nosotros tenemos que saber enseñarlas y usarlas así que como ve tenemos alta pega no pensando como el servicio que la contabilidad no es necesario llevarla sino que nosotros decimos que sí es necesaria pero se tiene que adaptar a esta tecnología y a esta globalización que mucha gente dice no es que a mí la globalización no me afecta si lo afecta si una persona cualquiera se mete en internet y dice mira hay una empresa una plataforma que se llama Alibaba y que vende estas cosas de no sé audífonos sin cable y que valen 3 dólares y que yo los voy a traer y los voy a vender y acá me costaron 2.500 pesos y los voy a vender a 10.000 porque los otros de iPod valen 140 entonces y y esa persona que una persona cualquiera puso un poco de plata trajo las cosas y tiene que saber cómo las va a meter por cómo las va a meter en la aduana si era más de 2.000 dólares si tiene que pagar o no si hay aranceles si hay impuestos cómo lo ingresa y ya a lo mejor lo lo que pensó originalmente que era el costo ya no es tan poco porque se le incrementó con otras cosas y entonces ahora el margen es menor toda esta esta información la necesita que se la entregue quien el contador pero nosotros nos encontramos oye profe pero lo que pasa es que los compadres no quieren pagar más o sea yo tengo más pega pero quieren pagar menos y entonces cómo le cobro por mi trabajo cómo se hace pagar uno cuando el trabajo que desarrolla es un aporte agrega valor no que uno dice ya llené el formulario 29 y está presentado en cero porque no tuviste en movimiento o sea no está agregando ningún valor porque eso lo podría hacer el mismo tipo que tenía que presentar el formulario 29 si estás en cero entonces lo va a presentar sin movimiento es cuestión de que se avive como dicen y lo mande solo y si aprende a hacer eso va a decir para qué necesito a esta persona para qué le pago a esta persona si lo que yo necesito lo hago yo mismo entonces cuando el trabajo está bien hecho y nosotros generamos una información que entrega valor eso es relevante para el cliente bueno aquí están las IFRS que son lo que viene actualmente a usarse en Chile a través del boletín técnico 79 se incorporaron y hay 29 normas internacionales de contabilidad con las SIC que son comentarios de esas normas o aclaraciones de esas normas y 16 NIF que también tienen interpretaciones que son las IFRIC estas SIC o IFRIC son más o menos parecidas a lo que hace el servicio de impuestos internos con las circulares y las circulares se supone que son para aclarar la norma entonces emite una ley hizo una reforma tributaria hace un tiempo atrás y Sergio Mico que hoy día está en los derechos humanos pero antes era subsecretario de Hacienda colocó 50 circulares para aclarar la reforma tributaria que no la entendía nadie un sistema integrado semi-integrado con atribuidos sin atribuidos un enredo que al final tuvieron que hacer otra reforma para reformar esa reforma ¿verdad? entonces estas interpretaciones de las normas también son parte de ellas y si uno se va a esta normativa son más o menos como 7500 7800 páginas que tiene que leer y sabes más las interpretaciones entonces como uno podría trabajar con empresas que son menores y no tan complicadas como esta se emitieron unas normas para pymes que está hecha a través de secciones con 35 secciones y en la una encuesta que le hicieron a ustedes pidieron que si yo les podía explicar un poco de las normas pymes y cómo se implementaba entonces eso lo vamos a ver un poco más adelante les voy a explicar algunas cosas de eso ¿qué es lo que es importante en esto que hablábamos antes que nosotros teníamos como una camiseta puesta de contabilidad que era el valor de costo histórico para la norma internacional lo que importa es el valor justo y nosotros decimos oye el valor justo que es dice que dos partes se ponen de acuerdo uno quiere vender y otro quiere comprar ambos tienen información y por lo tanto están dispuestos a hacer una transacción en condiciones de igualdad uno vende y otro compra a un precio determinado en el que se pusieron de acuerdo eso es valor justo y a ese valor justo debería estar cualquier transacción en la contabilidad hoy día y eso es complicado para nosotros que estamos acostumbrados a este tema del costo histórico entonces recibíamos un documento una factura que dice que esto vale 100 y yo lo contabilizo en 100 porque eso me costó y como lo actualizo en el futuro a través de una corrección monetaria y hoy día en Chile no se aplica esa corrección monetaria ni tampoco este costo histórico si vamos a contabilizar los mismos 100 porque si ese fue el precio que yo pagué era el valor justo pero por ejemplo nos encontramos con problemas en otras cosas un instrumento financiero a propósito de este reparto del 10% de las personas que podían retirar su plata de una administradora de fondos de pensiones se acuerda que estaba en valor en cuota y el valor cuota cambia ¿a qué? al valor de mercado a lo que está dispuesto a pagar el mercado cuando la FP dice voy a vender todos estos instrumentos financieros que costaban 100 y el mercado dice que le quiere pagar 80 entonces usted generó una pérdida que se reconoce en forma inmediata antes también nosotros la reconocíamos como en forma inmediata pero ¿qué pasa si usted lo tenía contabilizado en 100 y el mercado le paga 110 o le quiere pagar 110 no le ha pagado todavía usted debe reflejar ese valor en 110 por lo tanto tuvo una utilidad pero si todavía no lo vendo no importa porque la contabilidad se va a hacer siempre en base a de vengado siempre entonces de los 18 principios contables que veíamos antes para la norma internacional solo hay dos uno es que la contabilidad se hace siempre en base de vengado nunca en base caja siempre en base de vengado y el otro es que la empresa siempre va a estar en funcionamiento entonces aquí yo le puse las dos hipótesis fundamentales de las normas internacionales uno es la contabilidad se hace siempre en base de vengada ¿qué significa que sea base de vengada? esto no es tan fácil explicárselo a los chiquillos para que lo entiendan porque así se va a hacer la contabilidad entonces si usted por ejemplo trabaja en su colegio y usted por las actividades que hace recibe un sueldo y usted empezó a trabajar el primero de septiembre y le tienen que pagar el 30 de septiembre o el 20 de septiembre o el 12 de septiembre no importa cuán fecha usted al comenzar el mes en esa empresa trabajando puede devengar su sueldo o sea usted dice yo estoy trabajando aquí y me van a pagar en tal fecha tanta plata y por lo tanto lo puedo devengar o sea sé que lo voy a recibir no lo recibí sino sería percibido pero en base de vengado entonces la contabilidad siempre se va a hacer de esa forma independiente de si me pagaron o no si yo vendí algo la venta ya es un ingreso independiente de que no me lo han pagado todavía si yo quiero comprar algo y yo dije quiero comprar esto y lo voy a pagar a 30 días pero la compra ya la hice y por lo tanto reflejo la compra en mi contabilidad independiente que no la haya pagado todavía hasta un mes más ese principio es una hipótesis fundamental en normas internacionales la contabilidad se hace en base de vengado siempre siempre en base de vengado y el otro hipótesis fundamental es que la empresa siempre va a estar en funcionamiento yo creé una empresa y la empresa va a seguir funcionando siempre ¿por qué? porque la empresa no tiene ninguna intención los creadores de esta empresa de liquidarla o reducir las actividades de la empresa si lo sabe si la va a reducir si no va a seguir funcionando entonces la contabilidad se debe hacer de otra forma con una empresa que no va a seguir funcionando y por lo tanto ahí se valoriza al valor que se pueda conseguir en esta ligación eso estos dos principios contables son los fundamentales para saber normas internacionales de contabilidad o sea usted de venga en una empresa en funcionamiento siempre si sabe estas dos cosas no tiene para qué leerse 7500 páginas porque sabe que la contabilidad se va a hacer siempre así después técnicamente sabrá cómo se registra pero esto es lo fundamental ¿estamos claros? y para para reflejar las cosas de la contabilidad en esta norma internacional las mismas cosas que conocemos de antes los elementos que hacen que se valore financieramente una empresa son tener activos pasivos y patrimonio y el activo de una empresa es algo que la empresa controla controla como resultado de cosas pasadas la empresa lo controla y espera obtener beneficio económico en el futuro por ejemplo un activo que nosotros siempre colocamos en la contabilidad de la empresa cuando empieza a funcionar es uno que es un intangible que dice gastos de organización y puesta en marcha no es un activo desde este punto de vista no es un activo es un gasto por lo tanto tiene que ir a resultado pero tributariamente se permite activar y amortizar en cinco años pero contablemente es un gasto no es un activo si nosotros contratamos algo en leasing un activo en leasing se supone que yo lo estoy arrendando por lo tanto el propietario es el que me lo arrendó no yo hasta que no pagué la última cuota que ejerzo una opción de compra pero para la norma internacional como a usted le va a generar como empresa beneficio económico futuro es un activo y debe estar reflejado en la contabilidad entonces hay que entender bien el concepto de activo que está detrás de esta norma y también el concepto de pasivo pasivo es una obligación presente de la empresa o sea hoy día tiene una obligación a raíz de algo que pasó antes por ejemplo pagar los sueldos de las personas tiene una obligación hoy porque contrató a una persona hace un tiempo atrás y tiene que pagarle el sueldo entonces tiene un pasivo como obligación presente al vencimiento de la cual y para cancelarla la empresa debe desprenderse de recursos que incorporan beneficio económico o sea tiene que tener la plata para poder pagarlo ese pasivo entonces no es una obligación presente después podemos conversar de que son las provisiones pero la provisión no es un pasivo entonces ya y más dice la norma cuando te hagan una provisión tiene que ser con nombre y apellido no otras provisiones no existe eso entonces y el patrimonio va a ser obviamente el valor neto entre estos activos que la empresa tiene una vez que le hayamos rebajado todos sus pasivos eso es el patrimonio de la empresa y aquí en términos tributarios tenemos una complicación porque hoy día el servicio de impuestos internos exige que nosotros calculemos un patrimonio de la empresa como capital propio y ahí tenemos varias diferencias con la empresa ¿por qué? porque nosotros teníamos este principio contable que decía que el patrimonio el capital nunca cambiaba nunca cambiaba sin embargo le aplicamos corrección monetaria pero no se la aplicábamos directamente al capital sino que se la aplicábamos al patrimonio y por lo tanto hay una confusión qué es lo que es capital y qué es lo que es patrimonio cuánto aumentó ese capital entonces y lo que dice la norma que es estos son subactivos le rebaja los pasivos y ese es su patrimonio y después empieza a determinar cuál es su capital estos son los elementos básicos fundamentales para entender este tema del uso del valor justo y de las normas internacionales en Chile que están dictadas o adoptadas por el colegio de contadores de Chile a través de sus boletines técnicos y entonces usted se puede meter a la página del colegio de contadores y ver las normas pero si usted no está colegiado le va a decir no puede verlas quiere colegiarse entonces tiene que apretar ahí para pagarle las cuotas y todo para que le permitan verlas pero usted si puede verlas en el sitio del de la FAIC de las normas internacionales como organismo internacional que desarrolla el YASBI y en el YASBI usted puede tener las normas contables NIC y las normas contables y IFRS también y en Chile si existe una norma que es para micropymes para estas empresas más pequeñas que no tienen tanto movimiento pero que también hay que hacerle alguna contabilidad entonces ahí también puede encontrar este tipo de cosas no sé si tiene alguna duda de estas cosas que hemos conversado y aquí están las normas PYME son 35 sesiones y aquí yo las puse cada una de ellas para que después las podamos analizar algunas profe bueno en relación justamente a la hipótesis fundamental del devengado y de la empresa en marcha siempre he tenido la duda en relación a que justamente tanto la NIC como la NIF no mencionan así de manera explícita como lo hacen con esos dos fundamentos de la dualidad económica o de la porque eso está así sí o sí está dado como uno de nuestros principios contables y de hecho si uno revisa principios contables de otros países la mayoría utilizaba los mismos o algunos 15 otros 16 nosotros ocupamos 18 todos hablan de la dualidad económica pero las normas como tal no me lo presentan tal como me presentan en este caso el devengado que también es como PSGA ¿cierto? y la empresa en marcha nosotros lo teníamos como entidad económica o una cosa así entonces de hecho yo he visto solo un autor un autor que dice que nosotros sí o sí debiésemos enseñar como un fundamento base como un piso esta dualidad económica porque desde ahí surge todo porque se presume como que las normas internacionales son para gente que ya sabe de contabilidad y no para gente que recién se está iniciando en este proceso no sé qué opinión tiene usted con respecto a eso no recuerde que lo que es fundamental aquí para entender la norma internacional no es leerla todas pero sí leer el marco conceptual el marco conceptual de la norma internacional tiene una separación de cosas donde dice hipótesis fundamentales que son estas dos que les puse aquí pero también tiene características cualitativas de la información y ahí en estas características cualitativas de la información vienen todas estas cosas desarrolladas del contenido del fondo sobre la forma de la relevancia de la materialidad de la expresión fiel todas estas cosas que nosotros teníamos antes como principios son para la norma internacional características que son de la información contable y por lo tanto aquí se desarrollan ese tipo de cosas y si uno lee el marco conceptual también yo se los voy a enviar junto con estas presentaciones que haga y el material de excel y estas cosas de casos que veamos se los voy a enviar para que lo tengan para leerlo del marco conceptual de las normas internacionales es importante leerlo porque ahí a uno le queda más claro estas dudas de de cosas que antes nosotros teníamos como principios pero para ahora son como características de la información así que ahí las pueden las van a poder ver y en algún momento yo puedo mencionar también algunas de esas que sean las más relevantes para que las conversen ¿alguna otra duda? porque me parece que estamos llegando al término de este día para que nos podamos encontrar mañana de nuevo y ahí ya vamos a empezar a hacer algunas cosas más prácticas para que ustedes puedan usarla en su clase ¿ya? muchas gracias por la asistencia a la clase muchas gracias Héctor espero que le haya quedado todo claro super clarito Héctor buen profesor muchas gracias y por favor vayan anotando sus dudas para la próxima sesión mañana en la mañana le vamos a hacer llegar el link Elizabeth le va a enviar un mail para que se conecten a la sesión de mañana así que muchas gracias por su tiempo muchas gracias Héctor nos vemos mañana en el mismo horario que estén muy bien muchas gracias 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 gracias